Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Y si gusta usar la manera convencional, nos puede llamar a través de la línea Líder al número 867-711-2222. Si desea tener una comunicación directa con una servidora, mi Facebook me encuentra con mi nombre como Nadia Ávila, mi usuario en Twitter, arroba Nadia, guión bajo Ávila. Luego de darse a conocer el aviso de la PGR donde se hace señalamiento por una alerta migratoria para los exgobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández Flores, se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes información sobre registros de entrada y salida del país de distintos ciudadanos, pero no una alerta migratoria, orden o restricción de libertad de tránsito alguno. A través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se colabora constantemente con distintas autoridades involucradas en las actividades de aviación. En este sentido, dicha dirección giró una instrucción como alerta migratoria a todas las comandancias de los aeropuertos en el país para que se informara sobre la solicitud de información de la PGR. Esta mañana de martes dio una conferencia de prensa Cuitláhuac Ortega precandidato a senador por el distrito número 6 de Tamaulipas, donde promovió educación, seguridad y empleo, ejes rectores que como senador le daría prioridad para mejorar la calidad de vida. En referencia a la alerta migratoria para los exgobernadores de Tamaulipas, dijo que la PGR debe de presentar pruebas contundentes y en caso de que tengan deudas con la justicia, el CAC candidato a senador debería de dejar la contienda. En los próximos días concluirá el cambio de dependencias a la nueva torre gubernamental del Parque Bicentenario, en donde únicamente falta la Secretaría de Desarrollo Social de ocupar los espacios que tiene asignados en la citada infraestructura. Se están habilitando ya también los espacios que le corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social y también los que habrá de ocupar la Secretaría de Desarrollo Rural. Le informo que este día la compra del dólar en esta franja fronteriza se cotiza a 12.70 y la venta está a 13.20 centavos. Estas han sido las noticias más oportunas que se han generado hasta el momento. Yo soy Nadia Ávila, los espero en unas horas con muchísima más información a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!